¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mira a ver que... ¿Qué anda haciendo este chaval? Por las tardes. No voy a ser con esa carita de mosca muerta. Déjalo de mi cuenta, mi Teniente Cornel. Fernando es una pieza clave en esta operación. Y hay que sacarle de allí como sea. Venga, soldado. Nos vamos de curso.